Música No tengo ni defensa, directamente peligro ¿Y cómo puedo jugar a la autista? Mira 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 Es que recuperan tantan atrás que no Este es maravilloso. De tarde bascula, niños, chaval, madre mía. Qué bien la estoy, qué bien. ¡Vamos! 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 ¡Nueve, no! No hay cambio de... ¡Vamos! 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 ¡Ay, mamá! ¡Corta, corta, corta! ¡Miraba que había eso, eso, eso! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tira, 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 tira. 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 Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira. Tira, 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 tira.